Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con Tauro para su lectura semanal del 18 al 24 de marzo y deben estar especialmente atentos. Mira, estabas o vienes de una situación bastante difícil, bastante complicada, tanto de ánimo como de dinero, sentimentalmente también. Bien, todo esto lo traes de atrás, vienes de una temporada bastante chunguilla, ¿vale? Concretamos, especialmente relacionada con cosas familiares, personales, ¿vale? El contexto, el entorno de cómo se va a desarrollar esta semana. Mira, va a ser una semana especialmente bendecida, las cosas en este tema van a cambiar bastante para favorecerte a ti, o sea, después de lo mal que lo has pasado, la temporada que traes del pasado, de detrás, esta semana va a cambiar especialmente eso, para favorecerte a ti, que sepas que estás bendecido en esta semana para este tema. Lo que tú debes hacer en concreto, mira, es poner todos los medios por tu parte para que tengas una mayor abundancia de dinero, de trabajo, rendir más en ese sentido, ¿vale? En esta semana, como digo, tienes muchas oportunidades para mejorar tu situación y la del dinero también es muy fácil que mejores si te pones a ello, te pones, te centras en la abundancia y te pones a ganar dinero, ¿vale? Tú piensa que tú, cuando estás en una situación así que estás solo, digamos, y puedes dedicar todo tu tiempo a ti, sabes sacar dinero. El resumen, mira, descubre cosas nuevas, mira a tu alrededor, posibilidades de hacer dinero, de mejorar tu economía, que las hay, ¿vale? Tienes que dedicar un tiempo a investigar.